Saludos Libertadores, bueno nos encontramos hoy desde el río El Torito, estamos iniciando junto a los vecinos de La Esperanza, de la Universidad de La Esperanza y las vecinas, bueno todo el recorrido de más de 4 kilómetros de limpieza del río, siempre preparándonos para las lluvias que ya llegaron, pero bueno estamos por todos lados desplegados, como nos indicó nuestro presidente Nicolás Maduro para proteger a la población de las lluvias, no haya negaciones en los territorios y que haya más tranquilidad entre las familias, Bueno, estamos desplegados cada día, todos los días, así como lo hace nuestro gobernador Rafael Lacaba en el estado de Carabó y todos los alcaldes para garantizar la tranquilidad. Desde la calle, aunque aquí es Libertadores, nosotros nos rendimos y venceremos. Saludos, besos.